¿Alguna palabra que quiero decir? Muchas gracias. ¿Alguna palabra vos? Que nosz tu mamá. Que lo cumpla Feli. No te hub smell bo wo. Que lo cumpla Feli. ¡Va a like! Otra, otra, otraFeli ¡Chino! 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 Suplena, mira, suplena. Que los compras, feliz. Que los compras, que los compras, que los compras, feliz. Pero yo, hoy, por más que nunca, digo, queremos agradecer la invitación de la familia. Digo, más de una de hoy nos encontramos. Y en este mismo lugar, para compartir una sala, por cualquier cosa. Digo, pero hoy, me parece que hay un momento muy especial. Lo comenté en la radio, y yo dije que sentarnos en una mesa. Sea cual fuera el menú que se sirve. Aunque yo hubiese sido... Papa frita. Papa frita con la pizza. ¡Ay, la policía! Digo, lo importante es... Ojo con papa. Ojo con papa. Eso me gusta más. Pero... Ojo con papa. Entonces yo, pero... Hay que... Todo esto, digo... Me parece que es bárbaro. Daniel. 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 Creo que hablo nombre de todos. Cuidado. Cuidado. Gracias a... Cuidado. A Juan, a... Demaso. A Juan. A Juan. A Juan. A Juan. A Juan. A Juan. Pero antes que nada, digo... La alegría de todos que sabemos que la semana que viene... Ya hay que pensar... Tiene el grande problema. ¡Una socia nueva! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Bueno, me gusta. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Hoy... feedback... más... ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ay, qué viejo que estás!